La luna, el sol y el mar La luna, el sol y el mar Ahora mírame aquí Residente del lugar del que huí Ya no sé vivir sin ti Ahora soy de la que un día me reí Y lloro porque si me haces sonreír ¿Qué más da mi amor darte hasta el final? Si este corazón ya tiene sentido Bandido de ti ¿Qué más da? Ya soy una tonta más Que en ese amor de cuento ha caído contigo por fin Ahora mírame aquí Residente del lugar del que huí Ya no sé vivir sin ti Ahora soy de la que un día me reí Y lloro porque si me haces sonreír Y lloro porque si me haces sonreír ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! Gracias.